Buenas tardes amigos, soy Orlando Estudillo Márquez, expresidente municipal de Santo Domingo, Petapa. Desde este lugar damos nuestro apoyo al iniciado Alejandro Avilés Álvarez como pre-candidato al gobierno del estado de Oaxaca. Alejandro Avilés Álvarez es una persona que conocemos desde hace más de 15 años y que hemos trabajado juntos por el municipio de Santo Domingo, Petapa y por el estado de Oaxaca. Alejandro Avilés Álvarez es una persona que conoce todo el estado de Oaxaca con una de sus carencias, con una de su gente y conoce a la militancia. Alejandro Avilés Álvarez ha generado la unidad en nuestro partido y con esta unidad seguramente será nuestro candidato a gobernador del estado de Oaxaca. Viva Alejandro Avilés Álvarez, firmes y adelante por Oaxaca. Gracias. Buenas tardes, soy Iracela de Sirena Martínez, presidenta del comité municipal del TRI de Santo Domingo, Petapa, Oaxaca. Doy todo mi apoyo al pre-candidato Alejandro Avilés porque sé que es un triista como yo que me representará en estas próximas elecciones. Será mi candidato y el candidato de todos los triistas porque es una persona que conoce nuestras carencias y necesidades de todo nuestro municipio. Con Alejandro Avilés Álvarez todo mi apoyo y estamos todos juntos firmes por Oaxaca. El comité del TRI de Santo Domingo, Petapa, respalda a nuestro precandidato Alejandro Avilés. Amigos, soy Humberto del Puerto Velásquez, expresidente municipal de Ciudades de Petapa, Oaxaca. Me siento muy orgulloso esta tarde decirles a todos mis compañeros que conozco a nuestro precandidato, al buen amigo Alejandro Avilés, un hombre fuerte, poderoso y listo para enfrentar los retos que esta precandidatura, seguramente candidatura y el triunfo en las urnas electorales, lo daremos por Oaxaca y por México. Alejandro Avilés, el mejor hombre en este momento para dar a Oaxaca la continuidad de las obras y el trabajo emprendido por el único partido que ha sido capaz de gobernar este país en paz y en tranquilidad. ¡Viva el TRI! ¡Viva Alejandro Avilés! ¡Hasta la victoria! Desde la cocina de Grecia saludamos a nuestro precandidato a la gubernatura por el estado de Oaxaca, al licenciado Alejandro Avilés. ¡Mucha suerte y buenas vibras! ¡Yo voy con Avilés! ¡Vamos Magdalena Tlacotepe con Avilés! Última Tlacotepe con Avilés! Gracias.